Vamos a tratar de hacer entonces nuestro curso virtual de microcirugía. Vamos a hacer muchas prácticas virtuales. Para eso entonces nos buscamos un lugar cómodo en el que podamos estar sentados con los brazos apoyados sobre la mesa. Vamos a tener un escritorio, puede ser, con una fuente de luz por la ventana. Ojalá podamos tener una fuente de luz adicional, como una lamparita de mesa, por ejemplo. Obviamente vamos a tener nuestros elementos de magnificación. Yo voy a tener mis lupas con las que trabajo. Vamos a usar un teléfono celular y vamos a utilizar como elemento de magnificación también un iPad. Es primordial este elemento, que es una tabla para que no ensuciemos nuestro escritorio y para que podamos usar allí pegantes y demás. De instrumental vamos a tener entonces, para las primeras prácticas, unas pinzas normales, pinzas sin garra, cualquiera, de cualquier equipo de sutura normal, y las tijeras. Podemos tener unas suturas gruesas, como estas. Esta es una seda cero, este es un prolene cero, y esta es una seda dos ceros, que vamos a utilizar adecuadamente. Tenemos que tener hilo, hilo de costura normal, ojalá de color negro. Vamos a utilizar mucha cinta de esta pegante, cinta de papel, cinta de enmascarar. Nuestros guantes, y vamos a utilizar un paño, un rollo de tela cualquiera, que nos va a servir mucho para nuestras prácticas. Muy bien. Bueno, vamos entonces a hacer nuestra primera práctica, que es entender la mecánica de las suturas de microcirugía. Para eso entonces, este paño, lo vamos a montar sobre nuestra tabla, y lo vamos a fijar con unas cintas, de estas que hemos recortado aquí, brevemente, que quede bien fijo, bien extendido. Bien ancladito, para que hagamos varias incisiones, en distintos sentidos, de tal manera que podamos ejercitarnos. Vamos a hacer una primera incisión en este sentido, vamos a abrir un poquito aquí, y vamos a cortar la telita. Vamos a hacer otra segunda incisión acá. Entonces, ahí adelantamos un poquito el video, simplemente para demostrar entonces que hacemos unas incisiones sobre el campo, o sobre el paño. Aquí hemos cambiado de visión, ya estamos mirando sobre mi hombro. Hacemos varios cortes para que tengamos oportunidad de practicar los nudos en distintas direcciones. Vamos a tomar las pinzas, vamos a usarlas como extensiones de nuestros dedos, entonces siempre las vamos a usar como si fuera un lápiz, en este sentido. Ya no las vamos a usar como tomamos el portagujas o esto, vamos a usar siempre las pinzas en este sentido, y esa es una de las cosas principales que debemos aprender. Vamos a comenzar entonces con una seda cero. La manipulación normal de la aguja es, vamos a tomar toda la seda. Para manipularla entonces normalmente la suspendemos, y la tomamos de esta manera. Así entonces la podemos corregir en caso de que necesitemos, o podemos corregirla también en caso de que necesitemos apoyar los tejidos. La manera de avanzar los tejidos, entonces no vamos a tomar el borde, sino que siempre en microcirugía es apoyando. Apoyamos, avanzamos la aguja, vamos dándole la curva a la aguja, y la terminamos de tomar al otro lado. Podemos ayudar con esta pinza, la suspendemos, colgamos, y la tenemos lista para avanzar. No tomamos directamente estos bordes así, sino que normalmente lo que hacemos es apoyar. ¿Listo? Avanzamos, y en dos tiempos apoyando, estamos ahí. Es importante no traccionar la sutura de la aguja, porque se nos suelta, se suelta de acá. Entonces siempre la traccionamos en este sentido, vamos avanzando, 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 y ya vamos a proceder entonces al anudar. Tenemos un segmento largo y un segmento corto, normalmente en esta dirección. vamos entonces a usar esto como una lazada, hacerlo lento, y normalmente cruzamos. y luego otra lazada en el otro sentido, y cruzamos. ¿Listo? Vamos a volverlo a hacer. Tomamos entonces aquí, siempre mirando hacia abajo, como si fuera una rienda de un caballo, hacia abajo. Hacemos nuestra primera lazada, cruzamos, y hacemos nuestra segunda lazada, y cruzamos. Voy a repetir. Primera, miren la posición de las pinzas. ¿Listo? ¿Ya? De nuevo. Y así lo vamos haciendo de manera más dinámica, y repetida. ¿Muy bien? Normalmente, entonces, en microcirugía, lo que hacemos para no perder nuestra sutura, es cortar esta primero, la descartamos fuera del campo operatorio, normalmente. Cortamos. Y luego empezamos a recuperar nuestra sutura, de esta manera, hasta que la aguja nos aparezca en el campo. Vamos traccionando, traccionando, y ya cuando nos aparece en el campo, la suspendemos en el aire, y de nuevo, la tenemos lista para pasar de nuevo. Esta vez, entonces, vamos a hacer el paso de la aguja, de una manera diferente, entonces, la suspendemos siempre, la manipulamos en el aire, y la vamos a tomar. En este caso, vamos a procurar que la punta corta, quede en este lado, siempre apoyando, pasamos, la aguja, la adelantamos, traccionamos normalmente del hilo, volvemos a suspender, y vamos a mirar el otro borde de la herida, en el que normalmente, entonces, apoyamos también, de esta manera, para avanzar la aguja. si bien que seguimos la curvatura de la aguja, y la dejamos allí, y ahora sí vamos a traccionar el hilo, hasta que el cabo corto, nos aparezca dentro del campo operatorio, o dentro del campo del microscopio. Ahí ya debe ir apareciendo, entonces, esta vez, vamos a anudar, al contrario, ¿sí? La que va a anudar, en este caso, es la punta larga, sobre la punta corta, cruzamos, y esta vez, entonces, estamos con nuestra mano izquierda. Voy a repetir, No dejamos esto suelto, allá tirado, porque es muy difícil de recorrerlo después, lo ponemos en un sitio, donde lo podamos tomar enseguida. Ustedes notan que una vez, va hacia allá, y otra vez hacia acá, una vez por encima, y la otra, la siguiente, por allá. De nuevo, entonces, les recuerdo cómo cortamos, retiramos la primera corta, la dejamos fuera del campo operatorio, luego la alarga, y vamos a ir trayendo la sutura, traccionada, traccionada, traccionamos, traccionamos, hasta que la aguja nos aparece, bajo el microscopio, la suspendemos, y ahí la tomamos. ¿Listo? Y procedemos, al siguiente, punto de sutura. La idea es que completemos, todas estas suturas, para que nos quede, nuestro entrenamiento completo, normalmente hacemos, tres nudos, pero esta vez, hagamos cuatro, cinco, seis más, o más nudos, para que tengamos, suficiente, entrenamiento, en estas maniobras. Ahora, la visión, desde otro punto de vista, suspendemos, suspendemos la aguja, en el aire, la tomamos, normalmente, yo la tomo, hacia el centro, un poco más adelante, para poderla avanzar, verticalmente, hacia la sutura, avanzamos, siempre perpendicular, apoyando, avanzamos otro poquito, la tomamos, y traccionamos del hilo, si traccionamos de la aguja, corremos el riesgo, de desprender la aguja del hilo, suspendemos, y apoyamos, normalmente, no tomamos allí, el borde del vaso, sino que, es apoyándolo, en esta manera, avanzamos a tramos cortos, y traccionamos del hilo, del hilo, del hilo, traccionamos, y procedemos a la nuda, entonces, para que el nudo, nos quede cuadrado, como es, primero, hacia allá, vamos a repetirlo, hacia allá, y luego, hacia acá, sentido inverso, hacia allá, y hacia acá, podemos cambiar, si queremos, de pinzas, para hacerlo, al contrario, en algunas circunstancias, puede ser, importante hacerlo así, vamos a tratar, de usar la magnificación, con el iPhone, recuerden, ir a, settings, y le ponen, en, settings, vamos a buscar, en settings, donde dice, pantalla y brillo, y, aquí vamos a buscar, bloqueo, y le vamos a decir, entonces, que no se bloquee, listo, ok, y ahora sí, vamos a utilizarlo, en el modo, de video, listo, y ahí podemos, magnificar, lo que necesiten, recuerden, donde está la cámara, se buscan, un apoyo, que puede ser, la caja, de sus lupas, por ejemplo, o puede ser, algún otro elemento, un ejemplo, a mí me sirve, este acá, que es, este dispositivo, otra cosa, que es importante, es dejar el dedito, acá, un momento, hasta que aparece, ese aviso amarillo, que está bloqueado, el autofoco, entonces, vamos a aumentar, tal el tamaño, y vamos a hacer, entonces, ahora, la práctica, con, esto, si quieren, o si hay manera, si hace falta, se puede poner, un poco de luz, creo que aquí, en este caso, nos puede ayudar, un poquito, no, creo que no nos ayuda, mucho, vamos a trabajar, con guantes, para que tengamos, la sensación, tengamos la sensación, de uso de guantes, y miren, entonces, como vamos a tener, la magnificación, directamente, sobre, el teléfono, vamos a avanzar, avanzamos, debemos suspender, y vamos a tomar, el otro lado, entramos perpendicular, avanzamos, avanzamos, siempre del hilo, con el ipad, lo mismo, recordemos, que la cámara, está por este lado, vamos a settings, vamos a ponerle, pantalla y brillo, bloqueo automático, le ponemos, nunca, y volvemos, a la cámara, ahora la cámara, la vamos a poner, en modo video, listo, y por aquí, está el visor, lo vamos a usar, como nuestra, fuente de magnificación, recuerden, varios segundos acá, hasta que aparezca, este amarillo, que es el bloqueo, de autofoco, y si quieren, más o menos, aumentos, ya, ustedes, van, decidiendo, como hacerlo, tenemos nuestra aguja, colgando, es un poco, más difícil, y la idea, es que nos vamos, acostumbrando, a estas maniobras, la aguja, la vamos, la tenemos colgando, el campo, es más estrecho, metemos, perpendicular a la herida, avanzamos, un lado primero, avanzamos, se ve gigantesca, esa aguja allí, la suspendemos, del hilo, y vamos entonces, a avanzar, la aguja, en este borde, de la herida, simplemente, apoyando, avanzamos, y vamos a traccionar, del hilo, del hilo, del hilo, hasta que, aparezca, en el campo, operatorio, el cabo, ahí ya, y procedemos, entonces, a la anodada, y luego, a la inversa, vamos, a, reproducir, el ejercicio, que utilizamos ahora, con la aguja, lo vamos a hacer, ya sin la aguja, solamente, con los hilos, yo tengo aquí, un hilo negro, largo, aproximadamente, unos 10 centímetros, y lo voy a, anclar acá, con esto, lo puedo doblar, un poquito aquí arriba, para que no se me, salga, y, van a irlo corto, que voy a pegar, con esta cinta aquí, y ahí, podemos hacer, nuestro ejercicio, vamos, acostumbremos, a hacerlo siempre, con los guantes, para que tengamos, la misma sensación, que vamos a tener, en el hilo, bien común, en cosas, con las que tenemos, que aprender a lidiar, y precisamente, de eso se trata, este ejercicio, lo vamos a repetir, muchas veces, hasta que, lo hagamos, casi que con los ojos, cerrados, siempre, para aprender, a usar nuestras lupas, y listo, podemos proceder, entonces, a ir practicando, nuestra anudada, recuerden, con sus lupas, ya se acostumbra, a las lupas, por ahora, nos vamos, a hacer el ejercicio, con estas pinzas, toscas y grandes, y luego, las haremos, con pinzas más pequeñas, y si es del lado, izquierdo, como en este caso, entonces, podemos tomarlas, aquí cambiadas, de este lado, con la tensión necesaria, tiene que estar bien pegado, para poder que no pase esto, vamos a volverlo, aquí grande, aquí vamos a poder practicar, muchos tipos de nudos, hay un tipo de nudo, que practicaremos, en la siguiente clase, es un poco más difícil, ahora les, mostraré, que es, este, que es, Gracias por ver el video.